y hello mi gente por aquí como ustedes pudieron ver el principio del video aquí hoy me dio la locura y me quiero hacer un con gris un arroz moro pero con guandules al estilo dominicano pero a mi manera ya aquí tengo la especia que voy a utilizar ajo y tomate cebolla y una hojita de laurel comino orégano y ya tengo el arroz tengo la lática de guandula y tengo la sal por aquí eso es lo que vamos a estar utilizando ya el aceite está en la ollita ahora les voy a pasar a echarla las especias aquí vas a lavar el arroyo cuando esos guandulitos ya han cogido el sabor de las especias que están así que se ha puesto el carnito como así amarillito y sientes un olor riquísimo ahí voy a pasar a echarla largo ahora lo revolvemos y bajamos el fogón a 5 mientras el palo va y viene yo voy preparando una bandejita para hacer unos pollitos fritos al horno o mejor dicho asado que ya los tengo lavándolos y voy a adobarlos aquí ya voy a estar dobando los pollitos para ponerlos al horno así se ven los pollitos ahora los vamos a poner y así quedó el congresito de guandule miren qué rico desgranadito bueno mi gente aquí tengo un boniático que estaba loca por comer boniato y para enseñarle a la niña porque ella nunca ha comido boniato aquí los venden en la tienda pero no son boniato boniato como los de cuba en la tienda los venden y son como mandarina por dentro no son iguales que los de cuba o sea saben diferente esto lo compré en en los africanos que hay por aquí y estos son de los azulitos como le decimos nosotros en cuba de los azulitos esos ricos ay dios mío voy a hacer unas chicharritas de boniato con el congresito y pollito así que sigan viendo aquí tengo los boniáticos picados y el sartén ya listo para cuando estén los pollitos ya lo último sería freír los boniatos y ya está ah que rico viste que rico dale prueba quieres un tenedorcito con la cuchara ya ella no sabe muy bien así como que coger la cuchara bien pero pero come eso sí está rica o tita y los boniáticos te gustan dale qué rico mi amor bueno mis amores así estuvo quedando la comidita miren qué rico quedó rico tita está rico ya ella le está dando para abajo pero fuerte te gustaron bueno yo ahora me despido les mando un beso grande un abrazo suscríbanse comenten denme un like y compartan con familias amigos primos hermanos tíos abuelos compartan con todo el mundo para que el canal crezca un poco más los quiero un beso grande chao i